Bienvenidos a esta transmisión de este gran y magno evento en el cual está en juego la final de este torneo de Million Dollar Billions en Los Ángeles, California entre NQ, Guillén y Dian Bu Es el evento que está culminando el día de hoy con la participación de estos dos brillantes jugadores los cuales están peleando por la cima del mismo y ver quién de los dos lleva el campeonato y el premio en efectivo que es de cuatro mil dólares para el ganador Why is we are right here broadcasting this great event for you and we have the participation of these two top performers from Vietnam NQ, Guillén and Dian Bu Both of them are continuing to see who's going to be the champion of this tournament and the winner of the $4,000 pot for the winner of this event We would like to welcome every one of you to this broadcast We're broadcasting from Million Dollar Billions in Los Ángeles, California and this great event is played in Verjuven tables Great tables, the tables that are known for the quality they have Tables that are proof to last and to always perform in the best possible way These tables are filled with the Royal Pro cloth which is an amazing cloth, great speed and we're so happy to have this in our place because the players are amazed with the speed that this cloth has We do want to thank Pablo for supporting this event and he gave the cloth for this tournament Thank you Pablo, if you happen to watch this event, thank you so much We know you're a busy guy, hopefully you're watching the transmission, this broadcast and we want to thank you again We also want to thank Tiger Kids because they made this possible also They were great sponsors to this event and that's why the name of the same Tiger Cup Well, we're broadcasting from Los Ángeles, California from Million Dollar Billions This is Video Online, Carlos Elias and the production Jorge Porras Gracias Jorge por tus deseos Felicidad de la teoría y gracias por este bonito deporte Un abrazo Un abrazo desde León, México Gracias Siempre con gusto tratando de hacer lo mejor que podamos por este deporte que tanto nos apasiona Bueno, el marcador en este momento es 1-0 a favor de bien muchacho que acaba de tirar y que parece que le pegó un poquito mal a la bola Deja un tiro pues un poquito en posición que puede ser algo factible ya que tiene varias maneras de salir tiene más o menos 4 o 5 diferentes formas de ejecutar esta carambola tal vez es la más apropiada ya que dejaría la bola roja en posición para un segundo tiro Un poquito pasado Andrés Hernández Saluda a Carlos Elias desde Bogotá, Colombia y hace fuerza por el vietnamita cómico Se llama Guían muy cierto win Vamos a ver una atacada de banda bola banda corta banda larga con remate en la banda larga para tratar de hacer ese punto que un poquito pasado Una particular de ese muchacho Guían es de que ha participado en varios eventos y quedó número 2 en la Copa de Porto en Portugal Copa del Mundo campeón nacional vietnamí y algunas veces campeón asiático Dian Bu que tuvo una partida fenomenal venciendo a Pedro Piedra Buena por una carambola ha obtenido una ventaja de aproximadamente 10 o 10 carambolas en el juego anterior y Pedro es una remontada épica que desafortunadamente en el último tiro para ganar se fue su punto por milímetros de la bola blanca tercero y cuarto ha sido Pedro Piedra Buena y otros de los piendemitas que se me escapa su nombre en su gran mayoría de todos se piden win pero en un momento más les puede tener esa información al día un golpe que le ha chocado la bola le ha quitado la posibilidad de un punto más al jugador Diembro si usted no ha probado en sus mesas el paño Royal Pro es momento de hacerlo ya que este paño tiene una velocidad muy bonita desarrolla muy bien vale la pena probarlo si usted no lo ha experimentado además de ser una gran opción para otros paños que cuestan un poco más este paño lo puede usted encontrar con los distribuidores de diferentes países solamente pregunten en Estados Unidos por Aira Lee Eric Juan Héctor Ocampo y con mucho gusto les haremos llegar a los paños que ustedes necesiten el presidente y director de Royal Pro el señor Pablo de Grecia también lo puede encontrar en Facebook una persona muy de frente muy honesta y el hombre que si le da su palabra la cumple y Royal Pro nosotros estamos muy contentos del patrocinio porque hemos comprobado que la velocidad de este paño es muy bonita uy se escapa por milímetros esa bola señores desafortunadamente los mexicanos sucumbieron ante el vendaval vietnamí que tuvimos aquí tuvimos una invasión de jugadores vietnamitas de un alto nivel competitivo los cuales eran 12 jugadores pero todos jugando a un nivel bastante bastante bueno el maestro gallego están compartiendo este video gracias a ellos ayúdenos a difundir este deporte por favor que sea algo que llegue a las masas que llegue a la gente que tenga que llegar y sea considerado un verdadero deporte ya que eso es lo que es un deporte de precisión y de calidad Manuel Mariscal Moisés Pérez Víctor Fernando Couto Francisco bienvenidos todos hay algunos que no he tenido la oportunidad para saludarlos pues es que estamos en esta transmisión y a veces en los comentarios se nos pasa el saludo por diversos motivos otra vez voy a escapar por mi entonces una bola de un cambio que ha puesto el jugador Diego vamos con Wien con mucho gusto hacemos la transmisión Carlos en la producción y Héctor Ocampo en los comentarios es para promover este deporte en la mejor manera posible y al fin ha salido de ese rincón que no la dejaba capitalizar las jugadas de estos jugadores punto para Wien Wien perdón por la producción pero se me dificulta un poco esta es una carambola que es un registro de cuadro corto va la banda larga banda corta banda larga tiene que ser una carambola de precisión ya que si la tira así sería no hay una doble oportunidad pero en este caso la va a ser banda larga corta y carambola carambola y posición Muy buen tiki Muy buen tiki Bueno la resolución Lástima que parece no ha quedado Algo para Poder Hacer otra caramola más Una posición un poquito complicada Gracias para aquellos que nos están viendo Nuestros amigos de Nicaragua De Costa Rica De La Paz Nuestro amigo Está viendo Ángel María Rodríguez Nuestro amigo Guerrera Aguilar Bienvenidos Arre Marquina y Armando Castañeda Bienvenidos ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué ejecución tan magistral! Una bola metida a la esquina Apenas despegada de la banda Con un cambio bárbaro Que regresaba la carambola A la misma banda Pero la metió también Que apenas rozó para el punto Desde Itaqui, Colombia Saludos ¿Qué pasó con Aeroméxico? Sí, estoy todavía en proceso De que me reembolsen el dinero Caso contraria Puse una demanda Por la irresponsabilidad Con su vuelo Que le asegúcho De que le asegúrate De que le asegúrate De que le asegúrate Despegue Que le asegúrate Vamos a empezar jugada larga, edita el choque, buena ejecución, ¿Usted qué cree, registro corto o toda la vuelta? ¿Se aceptan comentarios? Con mucho gusto, José Alberto. Saludos. A quien haya optado por toda la vuelta, felicidades. Esa era la jugada que escogió el jugador Dienbu, que está ahorita de marcador, 5 a 3 a favor de Gwyn. Mis saludos desde Caracas, Venezuela, desde el estadio Tachira, Gilberto Guerrero, en el estado de Tachira. Unas botanas que nosotros estamos recomendando porque la hemos probado y nos hemos dado cuenta de la calidad que tiene es la botana Onyx. Onyx está hecha por la compañía Tiger y es una botana muy buena, es una tipo mediana que pega muy bárbaro. La verdad, yo en la persona recomiendo bastante, es la que yo uso. Bienvenido, muestro mis abrazos. Está escogiendo una jugada larga. Bola roja, banda larga, banda corta, banda larga. Uh, posibilidad de choque. Yes. Daniel Jaramillo nos saluda desde Australia. Bienvenido, Daniel. Un poquito lejos, al otro lado del mundo. Se valen los comentarios, se vale el que puede decir cómo tiraría usted esa caramola y tal vez podamos encontrar alguna solución cuando a veces nos complica una jugada. Por ejemplo, esa jugada es un retroceso. La ejecuta y... Bienvenido Francisco, Francisco Rodríguez, amigo que nos entrevista, Julián Vázquez también. Hemos preguntado a algunos jugadores acerca de qué piensan de jugar en este paño Royal Pro. Y la gran mayoría de ellos está contento cómo este paño responde a los efectos, la velocidad que tiene. No tienen que esforzarse en pegarle fuerte a la bola, ya que de hecho ser un paño sintético le ayuda a tener la debida velocidad y no pierde ninguna de sus... de los efectos, no los pese, que los maneja de una forma perfecta. Voy a probar el paño a usar, una tecnología increíble. Saludos de Ciudad Juárez, many poblas de México. ¡Gracias,í saludos de Ciudad Juárez, Solo deben probar el Club de Royal Court. ¡Es increíble! ¡Es increíble la performance y el speed de esta club! Gracias amigos de Cruz Carambola Plumbar. Bienvenidos! Les recordamos que Million Dollar Billions está en la ciudad de North Hollywood, California, en un suburbio de Los Ángeles, al norte de los Estudios Universal. si usted anda de visita por Los Ángeles, no deje de visitarnos. Será un placer poder atenderles en este lugar. Tenemos siete mesas perjuven, la mejor marca en mesas, con el mejor paño que soy otro. Pero lo mejor de todo va a ser su presencia en las mesas. Una extensión para Wynn, un tiro un poquito complicado, lo que nosotros a veces miramos como un tiro, una tablita, que decimos cuando alarga, corta, larga, el busto está en otra ejecución, no solo por hacer la camola, sino por dejar posición también. Verjuven Tables, desde Bélgica para el mundo. La combinación perfecta Verjuven Tables y Royal Pro. Es una combinación perfecta Verjuven Tables y Royal Pro. ¡Nice shot! ¡Nice shot! ¡Gracias a todos nuestros amigos de Vietnam! ¡We want to congratulate everyone from Vietnam! Due to the fact that you have great players, amazing people. It's just incredible. And we're so proud to have these players in our room here in Los Angeles, California. ¡Bravo! ¡Uh! 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 ¡Qué cambio, señores! Para que vean ustedes la reacción de este paño. Ha tirado un cambio perfecto, un cambio en tiro largo, y la bola ha respondido de una manera bárbara por la calidad de la tela que se está usando. Royal Pro, la tela a usar en su mesa de caramol. Great performance on this club. It was a great shot. And if you see that little change he did, and a long shot, and the club responded perfectly. So this table with that club is an amazing, amazing combination. Look, another one. Another amazing combination. Wow, amazing. Great shot. This guy really deserved to play in this final game. We know that Felipe Juana for the serve, but he missed by millimeters the winning point. After bring down for about 10 points, he came back in the last shot to win the match. He missed by millimeters. And it was a great game that we watched within Andy Buu and Pedro Juana. That was a great game. un pequeño choquecito ahí la bola la persigue la persigue, la persigue, la persigue la persigue, la persigue y se acabó la posibilidad un posible choque y se evita el choque bueno amigos en este evento un poco antes del juego final hemos guardado un momento de silencio con nuestro estimado amigo don Alberto Pérez que ha pasado a las naciones celestiales descansa en paz nuestro amigo don Beto nice shot nice shot qué bárbaro qué manera de pasar esa bola por un ladito señores apenas que había por ahí ahí fue donde tuvo que ir a pasar muy buena solución marcador 16 a favor de Ambu sobre Nguyen. Scores 10-6 a favor de Ambu sobre Nguyen. Scores 10-6 a favor de Ambu sobre Nguyen. Los invitamos a que nos ayude a compartir su opinión en cuanto a qué jugado ustedes elegirían para resolver algún cuide, como decimos en español, a una posición difícil. Realmente le recomendamos que esta transmisión es una cortesía de Villar Online, Carlos Elías, y en los comentarios de su amigo Héctor Ocampo. De otro año, esta es una producción de Carlos Elías, Villar Online, y Héctor Ocampo en los comentarios de este programa. Queremos recordarles también que en el mes de enero, la segunda semana, se lleva a cabo el evento de la Feria de Manizales en Colombia, con nuestro amigo Antonio Tavares. Es un evento muy bonito, el cual se lleva a cabo en un estadio local, con capacidad para que se lleva a cabo de 2.000 espectadores, y que se llena. Debido a la calidad de jugadores que hay, es donde se va la nata de todo el jugador colombiano, que también tiene un nivel excelente. No solamente colombiano, sino que es un torneo a nivel internacional, y van jugadores también en diferentes partes del mundo. Así que Manizales nos espera en enero próximo. Los jugadores están entregando al máximo. Uno tiene una frialdad tremenda, que es Anbu, es un jugador muy práctico. Un jugador que a veces no muestra la emoción, es muy práctico en su tiro. Mientras que el otro jugador, Gwyn, es más carismático en el momento de jugar, ya que hace toda clase de gestos, movimientos, tratando de con el efecto cuerpo, el efecto del cuerpo por lograrse las caramolas. Iman, nuestro amigo llantas, bienvenido a esta transmisión. ¿Cómo haría usted esta jugada? Se valen los comentarios. Señor Dios. Qué válvaro, qué manera de pegarle. Qué manera de pegarle. Qué manera de pegarle. Y... Se fue por un ladito, Señor Dios. Se fue por un ladito, Señor. Tiene una fialdad bárbara este hombre para pegar a la bola, es un témpano, no muestra las expresiones en su rostro, en cierta forma un parecido carácter a él y Merckx, que es un témpano, demuestran esa emoción de la jugada, toma posición, efecto al lado derecho, dos efectos arriba, bola corta perfecto y entra por un punto, un tiro que nosotros decimos regaladita o facilita, pero en el caso de ellos se cercioran de pegar donde es para poder dejar la otra bola en posición, aunque estén preparados para tirar, si no se sienten cómodos como el tiro se levantan y vuelven a ver la jugada, está viendo que no le vaya a tener un choque, porque perder una posición de esas no es nada bonito, que es considerada una jugada, de cierta forma, regalada. Bien, punto para partir, no para partir, perdón, punto para ruin, se acerquen al marcador ya ahora 8 a 10, dos puntos abajo. Si a usted le interesaría probar el paño Royal Pro, comuníquense con su servidor electrocampo vía inbox y con mucho gusto les diga la cantidad de paño que necesiten, carame lo que no se va arrepentir. Gracias. 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 Bueno, lleva dos puntos en esta tacada y tiene la posición para una tercera, con la posibilidad de armar la cuarta carambola en este tipo. Bienvenidos a ver Romo de Juan Malangtú. Bienvenidos a ver Romo de Juan Malangtú. Bienvenidos a un nuevo Freestyle. Bienvenidos a un nuevo Freestyle. Freestyle, de nuestro amigo en México. Un poquito larga la jugada. Parqueador 813, por favor de Anne Mugo. Versus Win. Que es la jugada que está escogiendo Win, usted sabe. Coméntela, por favor. Un cambio. Un poquito largo el cambio, se ha pasado. Un, bueno. ¿V a suOTHER cosa? Un equipment nel centro o lleno del Álvaro? Un minuto. Unremo de negociación. Un minuto, des dansas. Y. Un minuto, des Symeroas. Un minuto. Y. Un minuto. La idea es que está muy сто religionsientos General bluntos en este tipo de complejos. Deja pasar la mejor semana, cumplea тер de gérecesse de Irmaldía Astrato. Un minuto. Un minuto. Bienvenidos a un siguiente punto. Pieradzano es un granito. Ok, bueno, yo voy a ir a la zona de la calle y vamos a ir a la pasta, no sé cuánto es más tiempo. ¿Cómo? Voy a ir a la postura. ¿Qué? Voy a ir a la postura. Ok, bueno, vamos a la postura. Ok. Lo vi. Voy a ir a la postura. El amigo es un juego de verdad en el cual hay bastante cautela por ambos jugadores. Cuidando las posiciones, no dejando oportunidad a ninguno de los dos de poder marcar fácilmente. Gracias por ver este video. Qué buena tacada, qué buena solución. Y ya no hay siempre pendiente de las transmisiones de estos eventos en los que tiene que tener que estar. Carlos Elías, su presidente, en muchas ocasiones hace estos viajes por cuenta propia sin ningún patrocinador ni compañía o persona que lo apoye, sino que él corre con sus gastos. Siempre mantenernos informados, la verdad. Hay que agradecerle a Carlos Elías por esa labor encomiable en bien de este deporte. Otro punto más para... Bueno, ha librado un choque ahí de la pasada. El ganador de este torneo se lleva cuatro mil dólares al primer lugar, tres mil dólares al segundo lugar. El próximo año, hoy hay que responder de la misma manera, nos cayó la invasión de vietnamitas que fue bastante agradable ver a varios de ellos amigos y conocidos de algún tiempo. Y la forma en que están jugando Villar es muy buena, muy bonita. Le han ganado a jugadores de mucho calibre en nuestro continente, como lo es el maestro Robinson Morales, como es Pedro Piedra Buena, como es el maestro Palafox. La verdad que el maestro Guido Saco de Perú y varios más es un torneo bastante bonito que ha tenido un nivel muy alto de competición. Partidas bastante agradables, bastante cerradas. La verdad estamos muy a gusto por este evento. Buena ejecución, muy buena ejecución. Gracias. Tiro largo, tiro largo y perfecto la ejecución. El único grupo que vende este torneo fue nuestro amigo Erie Leppens, una persona bastante agradable, acompañado por su familia y por su esposa. Una persona que tiene una calidad humana muy grande. Desafortunadamente no estaba en su mejor momento, se sentía un poco indispuesto y no pudo desarrollar el juego que él sabe tener. Fue eliminado en los 16 y no pudo ingresar, perdón, no pudo ingresar los 16. Pero dice que vendrá por la revancha y entonces ya tendrá mejores opciones ya que, como les digo, se sentiría dispuesto, pero esperemos que pronto supere ese malestar. ¿Qué bien pegan a las bolas de estos señores? Marcador 15.3 a favor de Dian Wu vs. Wu. Queremos recordarles también que en este evento estamos usando las tablets de Billison. Billison es el mejor sistema para billar que hay en el mundo. No hay nada comparado ya que es un sistema que te permite revisar tus jugadas, te lleva los scores, te mantiene tus archivos por mucho tiempo. Puedes revisar qué jugadas hiciste, contra quién jugaste, por qué es tu mejor serie, descargarlas, bajarlas a los diferentes medios de comunicación. Billison es un programa muy completo para tener en su sala, en su mesa de billar. Además de que, aparte que lleva sus scores, también puede usted disfrutar partidas en otros lugares que exista Billison y que usted también tenga acceso a ello. Billison es la tableta electrónica que todo billarista debe de tener y todo billar, toda sala de billar también debe de tener para beneficio de su cliente. Billison es la tableta electrónica que tiene para beneficio de los jugadores de Billison y que tiene para beneficio de los jugadores de los jugadores de los jugadores de los jugadores de los jugadores. Lo que pasó, si fue o no fue el punto cantado. Además, si usted no se acuerda, si hizo cinco carambolas o veinte, solamente ponga el replay en Billison y le muestre todas las carambolas hechas. Termine con la discusión en su sala de billar, termine con la discusión en su mesa de billar, ponga a Billison y disfrute del juego. Muy buen punto con un desarrollo del efecto bastante bien por parte del tiempo, que ahora se pone diecisiete trece con cuatro puntos de ventaja sobre Billison. Quizás no tiene nada. Quisase a registrar agradecer a Carlos Alidas por difundir villar en los Estados Unidos. Un privilegio de tener a Carlos Alidas por estas tierras debido a su amor por este deporte, en el cual aún invirtiendo en su propia bolsa y sin ningún beneficio económico le gusta le gusta reportar a Carlos y mantenernos al tanto de los diferentes eventos villarísticos en el mundo gracias tiro largo una ejecución perfecta bueno amigo la invasión vietnamita nos ha dejado sin participantes en la gran final pero también hay que saber reconocer que su nivel de juego es muy bueno y correr un poco con un poco de suerte como ese último tiro de Pedro Piedrabuena en el cual era punto para partido y así pasar a la final pero la suerte también juega y en esta ocasión con un poco en contra de nuestro amigo Pedro este evento ha sido patrocinado y gracias a ellos pudimos llevarlo a cabo por las compañías Tiger Products que hace unos tacos fabulosos con unas puntas que son low deflection o no deflection y con unas botanas o suelas como le dicen en algunos lados o casquillos como le dicen en otros que son muy buenas por ejemplo esa marca suela Onyx es muy buena yo se los recomiendo ampliamente ya que yo juego con ella y la verdad es increíble la respuesta que te da a los golpes o a los efectos que le pongas también queremos agradecer a Royal Pro Royal Pro por su disposición a promover este deporte yo les puedo decir que no me costó nada de trabajo convencer a Pablo el dueño de Royal Pro de que nos ayudara a patrocinar este deporte pues él es un amante del mismo y tan amante es que se dedicó a la tarea de desarrollar un material en el cual el juego pudiera ser mejor y que el jugador pudiera tener una tela bastante confiable y que no fuera cara lo más importante es que tenemos una tela muy buena y que no es nada cara para practicar este deporte tan bonito también a Billy Song Billy Song una compañía coreana de tabletas electrónicas marcaderos electrónicos que es increíble Billy Song está posesionándose en el mercado internacional ya que en Corea la mayoría de las salas tienen Billy Song y que ayuda a mantener los scores de los juegos además de que tiene una cámara dedicada a cada mesa lo cual ayuda a evitar discusiones tontas o discusiones vanas que puedan conllevar a una situación un poquito difícil Billy Song al sistema tener verjuven gracias verjuven gracias verjuven gracias verjuven por estas mesas que es una delicia jugar en ellas buenas mesas que tienen una calidad reconocida por años verjuven Royal Pro y Billy Song increíble combinación que bonito remerser por parte de nuestro amigo Will que ahora se pone 14 19 con 5 puntos de desventaja ante algún 1 14 24 15 35 20 30 20 27 20 20 22 23 24 25 27 28 Están conocidos por las escuelas que son grandes, las escuelas que se usan, es increíble. Verjuven es la mesa para este sport. Y Verjuven en combinación con Royal Pro, es increíble. Porque Royal Pro es una club que fue diseñada por un amigo Pablo de Grecia. Y yo recuerdo que cuando yo hablé con él sobre este evento, he immediately respondió, diciendo, Héctor, voy a sponsor este evento porque me encanta este sport. Y fue muy, muy agradable y quiero agradecer Pablo. Espero que él pueda escuchar este evento o este programa. Y es un modo de decir, Pablo, gracias por su apoyo. Y definitivamente, yo recomiendo el club porque es increíble la performance que te ha hecho en él. Y la nueva club no es tan caro. Es una gran opción para este evento. Y no es tan caro, es tan caro, pero no es tan caro. El desarrollo de este club, y les deseo a todos más sucesos. Y yo creo que lo haré en cualquier cosa que te hagan porque este es un gran club que te hagan. Gracias por ver el club. un pequeño choquecito enrota a otro punto y en la posición queda un poco fácil ya que puedes atacar banda la bola roja banda larga corta y entrar más o menos como 20, 30 como a un 28 para que haya retorno y haya una carambola ahí 28 conecta perfecto y 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 Nuestro amigo Gilbert Nashim en Jose Paniagua viendo esta transmisión. Les saludamos desde Los Ángeles, California. Gilbert, thank you for participating in this great event. And we hope to count on you for the next one, that's going to be next year, and if we can do something like with a short time, you will also be notified and hopefully we will have the pleasure to have your Monday competitors. Greetings my friend. Thank you Gilbert, thank you for the concept. We want to do this bigger every year and hopefully if anybody can recommend some sponsors so we can have a tournament with some other players that we can have a better pot so we can bring like figures like Danny Sanchez, like Coutron, Blondel, Jake Jasper, our friend Marcos Sanetti, and you know all those great players that are all over the world that hopefully one day we can have the pleasure of having quite a few of them if not all in this beautiful room of Los Ángeles, California, Millionaire Villiers. Thank you very much. Bueno, el amigo Andu está teniendo una carrera fantástica en este juego, pues se lleva una ventaja de 9 puntos sobre su compatriota Maestro Nian, Wynn. Recordamos que Wynn acaba de quedar en segundo lugar en la Copa de Porto. Gracias. Gracias. Carlos, Carlos from Portugal, has given his best wishes for this broadcast. Carlos, welcome to this broadcast and hopefully one day we're going to have the pleasure to see one of our events in this beautiful land called United States of America. one of our events in this wonderful building. bueno y la gente aquí dice vamos Wien lo que pasa es que Wien es el jugador un poquito más carismático que tiene más expresión en su rostro hace una carambola se mueve y trata de ayudar con el efecto cuerpo saludos Vietnam van a tener un campeón en este torneo de su país un vietnamita campeón en el torneo de million dólares billiards en los ángeles greetings our friends from Vietnam you're having one of your citizens one of your citizens is the champion of this million dollar billiards in los ángeles california parecía que un poquito pasadita como por milímetros y nuestro amigo Miguel Diez nos mira desde la ciudad de México para aquellos que no conocen a Miguel Diez quiero decirles que es una persona que se dedica al negocio de ropa tiene una compañía en México que se dedica a hacer playeras y no sé qué otras cosas más pero las playeras que hace tienen una calidad muy muy buena con bordados estampados a un precio bastante accesible yo quiero agradecerle por las playeras que han hecho para mil dólares billias han quedado muy bonitas han gustado bastante y bueno esperemos que se caben todas para poder comprarle más buena solución buena solución a nuestro amigo también nos recordamos a nuestros amigos colombianos de la feria de Manizales la feria de Manizales es organizada por nuestro amigo Antonio Tabárez en la segunda semana de enero no deje de existir un gran evento en un gran coliseo con grandes jugadores no solamente de Colombia sino del mundo es un evento que es jugado por la gran mayoría de los colombianos y por muchos jugadores sudamericanos Colombia presenta en Los Ángeles con la participación de nuestro amigo Robinson Morales Mauricio Aguilar y nuestro amigo Antonio Tabárez nuestro amigo Carlos Campiño también nos han visitado para este evento y han sido participantes de este hermoso torneo con los bl barrieros que se le학 que se le piden que se lepiden el jardín y nuestro amigo ійсь Muy buena solución, el score ahora es 25-16 a favor del número. Qué buena ejecución y qué seriedad y solemnidad tiene este muchacho Anbu en la mesa. Es un monstruo de la misma, ataca, ataca y es raro cuando falla y cuando falla el regreso de obras que falló. Bueno, un poco corto en ese cambio, pero está tirando ahorita un promedio de 1.100, 26 carambolas y 24 entradas. Un poco bajo el promedio para la calidad de jugadores que tienen, pero es que los tiros que hayan dejado en uno al otro son bastante complicados. Como en este caso, vea la bola blanca pegada a la banda de la mesa y la roja y amarilla hasta el otro lado. O sea, que si alguien piensa que pudiera haber aquí una cuestión de amistad, serán amigos fuera de la mesa, pero en la mesa no se conocen. Bienvenidos, Ronnie de Rocket y Luis Carlos López, que están viendo esta broadcast, esta transmisión. El tiempo empieza a correr un poco a favor de nuestro amigo William, que ya tiene una extensión. Esos tiros no están nada fáciles. Y lo que queremos es que va a pegar banda, bola, banda corta y banda larga. Bueno, creo que trataba de agarrar la banda larga larga y bola amarilla, que subiera la larga y bajara. O sea, pienso que era más fácil por la roja, pero son unos maestros y es difícil que podamos decirles de una manera diferente. Con mucho gusto, Luis Carlos. En esta ocasión hemos tenido algunos visitantes del área de Los Ángeles, como es don José Cerda, dueño de lo que era el Villar 8, un lugar de mucha tradición en Los Ángeles, California. Pero que por motivos personales el señor Cerda tuvo que vender y cuidar su salud. También nos visita nuestro amigo Mike Kim. Mike Kim es el timekeeper oficial del Million Dollar Villiers en esta clase de evento. Mike Kim es el oficial timekeeper para este tipo de evento de Million Dollar Villiers. Además, Mike Kim nos ayudó a la traducción a la lengua coreana de los precios que tenemos para este tipo de evento. Un tique corto por parte de Win, que está tratando de encontrar la bola porque se la está escondiendo muy bien el maestro Anbou. Esa gente que está funcionando en esta clase de espera que counteragüen la bola. Daniel Campos, bienvenido Daniel Welcome brother How far next time We're going to be able to see you here in Los Angeles Oscar Ortega Saluda al maestro Rudy Vadillo Un tiro bastante corto Que al parecer está Sucumbiendo un poco ante la presión Y la presión del maestro Andu Queremos recordarles también que este torneo Está siendo jugado en las mesas Perjuven Perjuven con una calidad Inigualable En el mercado, sabemos que hay varias marcas Y todos tenemos el derecho Escoge la que queramos Pero personal, yo os recomiendo Verjuven Dada su calidad probada Desde hace ya muchos años Las bolas Daimon Coreanas Que responden A lo que usted les ponga Son las utilizadas para este torneo Y es un placer jugar Con ellas El paño Royal Pro Royal Pro Club Es increíble la velocidad que tiene Y la forma como responde A los diferentes cambios Que usted puede ejecutar en la bola Tiger Cures Es increíble How those keys perform Tiger also has Those Low deflection And no deflection shafts That are amazing You hit the ball Where you want To hit it You put I mean The English You put And the ball Would respond perfectly Royal Pro Royal Pro Una gran alternativa A los paños caros Y no es una alternativa Solamente económica Sino que es una alternativa Que responde Responde como tiene que responder Royal Pro El paño usado Ese era su temor Ese era su temor Desde que el momento Que estaba pensando en la jugada Está viendo la posibilidad del choque Y esto es como pegarle para evitarlo Pero miren Me ha pasado el choque La posición es No está tan fácil Es un acordeoncito Creo que es la jugada más accesible El acordeón Que también está la vuelta Y bueno Las dos jugadas Son bastante accesibles Cholpet Cholpet Y lo que le comento De los paños Y las bolas Diamond Lo que lo acaba de confirmar Nuestro amigo Luis Carlos López Que los utiliza en su sala Y no se puede quejar Las bolas Quiero decir Que es la misma composición De la competencia Con una diferencia Bastante buena Que son más económicas Y también responden De la misma manera Son muy durables Es increíble Lo que se puede ahorrar Se ahorra hasta 40 o 50 dólares En esas bolas Y el paño Una ahorra de más de 100 dólares Nadie lo puede despreciar Un tiqui Perfecta Perfecta ejecución Maestro Wien Tratando de regresar A la Tratando de regresar A la Plata del pleito Buscando la manera De ejecutar este tiro Tiro largo Tiro largo Banda corta Larga Corta Posible 3 4 bandas En la carambola Parece una ejecución Perfecta Y es una ejecución Perfecta Muy bien golpeada Tiene otro tiro Similar Y creemos que es Lo que va a intentar Está buscando La posición de la bola A ver dónde está Como un 8 Más o menos Sin efecto O muy poquito efecto Solo para la cuadratura Oh oh Creo que está escogiendo Esta jugada ahora El mismo tiro Ejecución Banda corta Larga corta Ejecución Perfecta Acuérdense que se aceptan comentarios Cómo piensa usted Que va a resolver Ese carambola Por ejemplo Ahí vemos que por ahí Un posible Bola corta Larga corta Que lo cual haría Probablemente En 3 bandas O 4 bandas O bien Toda la vuelta Va a la banda corta Aquí está viendo El posible choque Buena solución Un tiro bastante largo De nuestro Wynn Y ha regalado Una posición Bastante accesible Bienvenido 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 I want to let you know That this broadcast And this Not only the broadcast But the event It's been possible Due to the sponsorships Of companies Like Royal Pro A great club For this sport Great Great club Performs so beautiful And it responds Right to the ingress That you put on it It's also playing Best tables On the market There's nothing better Than Berhubin tables Berhubin is the table To have We want to thank Tony From Tiger Kids He's a big sports promoter When I spoke to him About this event He immediately says That he wanted to be A participant And sponsorship And he did He gave his work And he make it happen Same thing With our friend Pablo So from Royal Pro Nice Nice shot And the score Now is 23-28 In favor of Andrew And our friend Wynn Is Time to come back Into the game Who is right now 23-28 And our friend un poquito pasado el golpe aunque no ha quedado en una posición tan fácil para el rival a menos que hagan una bola muy fina y que venga a recortar como al 2 más o menos para que pueda hacer esa carambola quiero agradecer públicamente también a mi querido amigo Ricardo Carranco por su apoyo para este evento Ricardo Carranco ha trabajado incansablemente en guías de este deporte también me ha ayudado bárbaro organizando los grupos organizando las jugadas llamando a los jugadores a sus mesas encargándose del orden de los mismos Ricardo Carranco ha sido una ayuda bastante buena para mí I want to thank publicly to Ricardo Carranco for his help he's been such a great person in this tournament great helper he helped me so good with the people he made sure that everything was in place and that players were watching all rules like the uniforms and behaving I mean I have nothing else but gratitude to Ricardo for his support totally welcome my friend Richard Carrot I mean I have nothing else but I have nothing else but un poco corto en ese acorde pero vean ustedes las posiciones que dejan no permite ninguna posición fácil para su oponente ¿Qué pasa? de muy lejos logró hacer ese tiro que casi casi se lo lleva en un tiro de suerte con un tropecito ahí muy buen golpe aquí los jugadores ya me están diciendo que se juega empate pero me están diciendo los que entraron al dinero ya que todos quieren cobrar yo creo que el juego se alarga hasta las 5 de la mañana a veces algunos se van y no me cobran pero creo que no va a pasar eso gracias buena solución al partido 31-23 en favor de Jan Bu gracias es una maquinita para hacer carambolas carambola machine carambola machine bueno y yo también quiero agradecer a Vilizón por su apoyo recibido ha venido a Missing Park a coordinar el evento desde Corea una persona bastante dedicada a su trabajo y que no ha parado, desde que ha llegado no ha parado se pasa todo el día revisando sus sistemas tratando que esto funcione a la perfección I want to thank Billison Billison is supporting us all the way from Korea Billison is the factory market that we have on this place and you can see that on this screen Mr. Park is one of the engineers and he's here two days before the event just to make sure that all tablets and connections are working properly so we can have the best of the best oh my god I can see that I can see that I can see that I can see that creo y eso es para evitar que se le marque foul y las bolas se pongan en posición de salida ya que en posición de salida es un tiro pues relativamente fácil con la posibilidad de armar 3 o 4 carambolas más como como el nivel de estos jugadores puede ser que es un mínimo 3 o 4 carambolas y por supuesto lo que sigan más adelante ya tenemos entre nuestros visitantes y participantes al maestro carlos campillo a mauricio de colombia también periódico bares rodinson morales aquí en mi andrea que nos ha visitado desde londres de méxico al maestro vera ávila sosa a maestro por nombrarnos días garcía y así tenemos varios que nos han visitado nuestro amigo pedro pedra buena que ha sido nueve veces campeón nacional de eeuu campeón para americano y que tuvo una batalla en el juego semifinal el cual perdió por una gran bola después de recuperarse una desventaja de 10 puntos y fallar la bola buena por una milésima 40 ¿A cuántas veces? 40. Muy bien. Tiro para el maestro Ardú. 40, pero lo quiero extender a las 120 para ver si los que me tienen que cobrar se desesperan y se van. Una maquinita, se caramola. Está jugando muy bien el maestro Ardú. Está a tres puntos para coronarse campeón del torneo internacional abierto de Los Ángeles, California, en el $1.000 billiards club. Three more points and we will have a new chance. Two more points. Five more points. Five more points. Two more points. There's some niceuffs in the city. Three more weapons the beer. Three more points. Four more points. Dice it once. Marfil, a un punto para comunarse campeón de este evento aquí en Million Dollar Billiards. Sí tiene espacio para hacer una bola cruzando, una bola roja, banda larga, corta, larga, doble opción. Creo que en este tiro tenemos nuevo campeón del Million Dollar Billiards. I think that after this shot we're going to have a champ at Million Dollar Billiards in Los Ángeles, California. It goes for an extension. And I can tell you that if he goes on the left side of the red ball, he has a point. Yes, we can do a different shot. It looks like. The new champion of Million Dollar Billiards. We have a new champ at Million Dollar Billiards. Gracias a todos ustedes por estar presentes en este comeo. Gracias por estar pendiente de la transmisión. Saludos a todos. Buenas noches. Nuevo campeón en el Million Dollar Billiards.